Bienvenidos una semana más a este espacio informativo en el que hacemos balance de los últimos siete días de actividades y eventos municipales. El Ayuntamiento de Guillena oferta una plaza de policía local y una plaza de oficial de usos múltiples para ampliar la plantilla municipal. Se trata de una apuesta por mejorar y ampliar los servicios municipales. Servicios tan básicos y tan importantes para nuestros vecinos y vecinas como la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras municipales. Las bases que rigen ambas convocatorias pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado del pasado 28 de junio, siendo el procedimiento de concurso oposición libre y el periodo de presentación de solicitudes hasta el próximo 26 de julio. Los jóvenes de nuestro municipio se preparan para pasar una semana en tierras portuguesas. La propuesta del Área de Juventud para el tradicional y esperado viaje joven de cada verano, en este 2018, llevará a más de 50 jóvenes de nuestra localidad a la capital de Portugal. Lisboa ha sido el destino elegido para disfrutar de unos días de ocio, visitas culturales y convivencia a un precio más que asequible en este viaje financiado por la Delegación de Juventud Municipal. Pronto se completaron las plazas ofertadas por riguroso orden de registro de las solicitudes y en esta semana se llevó a cabo la reunión de preparación del mismo. Solo queda esperar hasta el lunes 16 para iniciar la aventura y desear que la experiencia sea un bonito recuerdo para todos los afortunados participantes. El pasado viernes 6 de julio se volvió a vivir una noche mágica en el coqueto Cozo Guillenero. Flamenco y mucho arte sobre las tablas del escenario, habilitado para locación en la Plaza de Toros de Guillena. Festival Flamenco El Guillenero, que se hace hueco entre los más sonados del panorama flamenco en la provincia. Hasta la Plaza de Toros se acercaron más de 700 aficionados al cante que disfrutaron del cartel de esta doceava edición. Pedro el Granaino, Rancapino Chico, Anabel Valencia o los triunfadores al baile y al cante del concurso de aficionados flamencos que cada año celebra la peña flamenca La Ribera, hicieron las delicias del público. Aunque sin duda, quien arrancó más aplausos y puso la piel de gallina a los asistentes, fue nuestro vecino Canana, que debutando en un gran festival y en casa, dio muestras de su enorme talento. En esta pasada semana continuaban las actividades de agua para los más jóvenes en las calles del municipio. Fiestas del agua y tobogán gigante en Torre de la Reina o tobogán gigante y fiesta de la espuma en Las Pajanosas, completaban la propuesta del área de juventud que se ha llevado por igual a los tres núcleos de población. Estas actividades daban paso al llegar el fin de semana a la segunda cita con el peculiar San Fermín Guillenero. La calle Real se engalanaba, el balcón del ayuntamiento era escenario del chupinazo y los atados de cartón-piedra empezaban a las ocho de la tarde del sábado 7 de julio a hacer las delicias de niños y jóvenes que llenan el entorno de la Plaza de España. Digno de salir en prensa como ocurrió al día siguiente, todo un encierro de agua y diversión por la calle Real, en el que no hubo que lamentar heridos y que organizaban de la mano la Asociación Juvenil Club Taurino de Guillena y el Área de Cultura y Fiesta Municipal. El pasado martes 5 de julio, en el Centro Cívico La Estación, el Área de Bienestar Social, junto con la Federación de Personas con Discapacidad de Sevilla, FAMS COCENFE, organizaron una jornada de promoción del asociacionismo para personas con discapacidad y familiares, a la que asistieron algo más de 40 vecinos y vecinos de la localidad con interés y predisposición para iniciar un camino de ventajas y apoyo en las tan necesarias reivindicaciones para este colectivo. Además, el Ayuntamiento de Guillena anunció el trabajo y el apoyo que, de la mano de la Federación Sevillana, va a iniciar de cara a la visualización, a la mejora de la accesibilidad y a la implantación de algunos proyectos específicos que se están preparando para que sean realidad a la vuelta de este verano. El pasado martes 3 de julio, la Corporación Municipal celebró una nueva sesión de pleno en nuestro Ayuntamiento. Se trataba de una sesión extraordinaria, en la que se debatieron dos únicos puntos. La propuesta de fiestas locales para el 2019, que elevaba a pleno el Gobierno Municipal y que salió adelante con los votos favorables del resto de grupos a excepción de GSP, que se actuó y que contempla que en 2019 sean fiestas local-municipal los días 21 de abril, lunes tras el domingo de resurrección, y el lunes 9 de septiembre, al ser el día 8 de domingo en el próximo año. Por unanimidad, se aprobó la solicitud de subvención del Ayuntamiento de Guillena a la Consejería de Agricultura de la Junta para el arreglo del Camino Agrícola de Alcalá, en base a la propuesta del Gobierno Municipal y sobre la que la Junta ya había realizado una propuesta provisional de concesión de algo más de 70.000 euros de subvención. Y así ponemos punto y seguido a este espacio informativo. Les esperamos con más actividades y propuestas la próxima semana a través de este canal. Hasta entonces, disfruten del verano y sean felices.